Tuve ciertos síntomas que eran como un resfriado más que nada lo que tuve yo y lo que tuvo mi mujer. Delicado de salud y abatido se encuentra Alexis Ayala después de contagiarse y dar positivo. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos. Yo soy Claudia Pichman. Y bueno, Alexis Ayala fue uno más, amigos, que dio positivo a esta afección respiratoria que nos ha hecho pasar definitivamente un año muy difícil, que nos ha tenido en aislamiento, que nos ha tenido entre semáforos verdes, amarillos, naranjas, a lo largo de toda la República. Ha cambiado la manera en la que vivimos hoy día a día. Ha cambiado la manera en la que tenemos que ir a las plazas, a los restaurantes. Y sin duda, no podemos salir de casa sin el cubrebocas. Esto es algo que no quisiéramos que nos tocara a nosotros o a nuestra familia. Pero bueno, muchas veces no se puede evitar que a Alexis Ayala y a su esposa les tocó. Él dice que pues empezó a sentir como un resfriado. Después, a los siguientes días, empezó a sentirse con cansancio, con dolor de huesos. Su esposa llegó a perder el olfato y el gusto. Él no. Se hicieron la prueba y salió positivo. Y él menciona, guau, sí que te da una buena sacudida. Te llenas de miedo y ansiedad en ese momento. Porque no sabes qué podría pasar si podría empeorar. Y para colmo, para Alexis Ayala, el miedo fue aún más grande porque recientemente su concuño acababa precisamente de fallecer por esta enfermedad. Entonces, dice que sí fueron como días muy estresantes, muy difíciles, muy delicados. Pero gracias a Dios hoy están fuera de peligro. Él ya terminó de tomar las pastillas que necesitaba, sobre todo para lo que tenía en la garganta. Y ya regresó a trabajar a la novela que está haciendo, en la que está participando. Aún así, dice que pues están teniendo todos los cuidados adecuados por cualquier cosa. Esta afección respiratoria llega a durar hasta 15 días en el cuerpo. Y a los 21 días, dejas de ser contagioso. Fue por esto que entraron en cuarentena tanto Alexis como su esposa. La rara es que su hija Roberta no se contagió. A menos que haya sido asintomática. Pero ella no presentó síntomas. Por otra parte, José Eduardo Derbez cuenta la misma historia. Dice que igual le dio una sacudida el hecho de haber tenido esta afección respiratoria también. Él también dio positivo. Pero a él le pegó como mucho más fuerte. Dice que precisamente le dieron dolores tan fuertes de articulaciones, de huesos, que ni siquiera el celular podía agarrar. Estaba mareado, sudaba, tenía altas temperaturas. Dice que cuando dio a positivo, lo que sucedió es que se puso a llorar muchísimo. Le invadió un miedo terrible y no sabía ni siquiera cómo decírselo a su familia. La verdad es que estamos pasando momentos muy difíciles y muy críticos. Por el hecho de que algunos dicen que esta afección respiratoria nos va a terminar dando a todos. La cuestión es que no sabes quién va a poder sobrevivir la afección y quién no. ¿A quién lo va a pegar fuerte y a quién no? ¿Quién va a ser asintomático y quién no? Por ahora los hospitales se encuentran bien, libres para poder recibir a cualquier paciente. Ya no están colapsados como antes. Por lo tanto, Alexis Ayala corrió con la suerte incluso de ni siquiera necesitar hospitalización. Él hizo su cuarentena, tomó sus medicamentos. Los medicamentos son realmente de acuerdo a los síntomas. Si tienes fiebre, te tomas algo para la fiebre. Si tienes tos, te tomas algo para la tos, etcétera, etcétera. Puedes después tomar muchos tés y todo esto. Y bueno, él vivió para contarlo. A pesar de haber sufrido un infarto en años anteriores que fue lo que más la aterró, no volvió a pasar nada de eso ni pasó a mayores. ¿Tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra fanpage y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.